Estados Unidos ha querido intimidar a los combatientes hutíes con su famoso destructor Grilly, pero se han dado cuenta que son los yemeníes quienes controlan el Mar Rojo y le han dado un duro golpe al barco estadounidense. Misiles estadounidenses totalmente destruidos fue el saldo que dejó una dura contienda en el mar. Los hutíes han apelado a su derecho a la legítima defensa, mientras que la armada gringa sufre un revés, no solo militar, sino también moral. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una escalada de tensiones en el convulsivo escenario del Medio Oriente, los combatientes hutíes-gíes de Yemen anunciaron un audaz ataque contra el destructor estadounidense USS Grilly en el sur del Mar Rojo. El portavoz de los hutíes, Yahya Saria, declaró que múltiples misiles navales fueron lanzados como respuesta a lo que denominaron bombardeos indiscriminados por parte de Estados Unidos y el Reino Unido contra civiles yemeníes. Sobre esto, Saria dijo lo siguiente. Las Fuerzas Armadas yemeníes, como nos autodenominamos, han disparado varios misiles navales contra el destructor estadounidense USS Grilly en el Mar Rojo. Saria emitió estas declaraciones a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales. Esta situación dejó atónitos a los gringos que se creían intocables con su arsenal bélico queriendo someter a una pequeña nación. Este ataque marca un nuevo capítulo en el conflicto que asola Yemen desde hace años, con los hutíes librando una batalla contra las fuerzas gubernamentales y sus aliados internacionales, incluyendo a Estados Unidos y Arabia Saudita. Fuentes locales informaron que los hutíes habrían desplegado trones de reconocimiento en el Golfo de Adén y el Mar Arábigo, buscando potenciales objetivos navales para futuros ataques, y justo ahí encontraron merodeando al destructor estadounidense. Un funcionario hutí afirmó que están preparados para una confrontación prolongada con Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que al parecer nadie está dispuesto a frenar a Israel en sus ataques en Gaza, lo que terminará prolongando también el conflicto en Yemen. Por su parte, las autoridades estadounidenses no han emitido, aún, ningún comunicado oficial respecto al incidente, pero se espera que la respuesta sea agresiva y aumente las tensiones en el Mar Rojo. Los combatientes del Temen se plantaron de frente a Estados Unidos y le han anunciado un ataque sin precedentes contra un destructor estadounidense en el sur del Mar Rojo. La intensificación de los ataques no es mera casualidad. Los hutíes declararon haber lanzado múltiples misiles navales, justificando su acción como un acto de autodefensa ante los bombardeos perpetrados por Estados Unidos y el Reino Unido y también para darle un mensaje a Netanyahu. Esta ofensiva, enmarcada dentro del derecho legítimo de autodefensa, según los hutíes, es solo el último capítulo de una confrontación que se ha ido intensificando en las últimas semanas y que puede extenderse a otros territorios. Con el USS Greeley como blanco, un barco estadounidense implicado en los ataques contra la milicia yemení, la situación ha alcanzado niveles críticos. El Comando Central de Estados Unidos ha confirmado haber derribado un misil antibuque lanzado por los rebeldes hutíes, previniendo así posibles daños mayores. Sin embargo, la tensión persiste, con los hutíes reafirmando su disposición para una confrontación prolongada. El trasfondo geopolítico de este conflicto no puede ser ignorado y ni Estados Unidos ni Gran Bretaña han tenido disposición de negociar. Los hutíes, supuestamente respaldados por Irán y considerados como un grupo de terror por Estados Unidos, han llevado a cabo una serie de ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo en respuesta a la ofensiva israelí en la franja de Gaza. Esta situación ha generado una alarma global, obligando a las principales navieras a ajustar sus rutas para evitar la zona afectada por donde transita una parte significativa del comercio mundial de cereales, petróleo y gas natural licuado. Igualmente, los hutíes han anunciado su intención de imponer un bloqueo a la navegación israelí hasta que se logre un alto el fuego y se permita el ingreso de alimentos y medicinas a la población palestina en Gaza. Los combatientes lleveníes también informaron sobre el ataque a un barco petrolero en el Mar Rojo. La tripulación a bordo de un petrolero con bandera de las Islas Marjal fue alcanzada por un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen. El ataque contra el Merlin Luanda complicó aún más la crisis del Mar Rojo. El petrolero transportaba nafta de producción rusa, un petróleo inflamable, lo que ha implicado aún más a Moscú en un conflicto del que hasta ahora el culpable es Estados Unidos. Los hutíes aseguran que están listos para una confrontación a largo plazo en el Mar Rojo contra Estados Unidos. También han advertido de que están preparados para mantener un enfrentamiento en el Mar Rojo contra Estados Unidos y el Reino Unido. Sobre esto, el general Mohamed Al-Atfi ha dicho lo siguiente, «Estamos preparados para una confrontación a largo plazo contra las fuerzas de la tiranía, los estadounidenses y las británicas, todo para defender nuestro pueblo y a las víctimas de Gaza». En ese sentido ha señalado que todos aquellos que se han sumado a esta coalición deben darse cuenta de la fuerza del ejército yemení. Y es que no es poca cosa el poder que estos combatientes han demostrado contra el arsenal estadounidense. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es «Hasta Volvernos Encontrar». Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande VIO dopo VIO VIO Voz de la Patria Grande